Yo soy Iván Martínez, soy historiador de profesión, trabajo en la agencia de publicidad actualmente. Soy presidente de Wikimedia México, la representación de la Fundación Wikimedia de nuestro país. Me dedicamos a hacer actividades de coordinación y de apoyo a la comunidad contribuyente a los proyectos. Yo soy Carmen Alcázar, en este momento soy vocal de Wikimedia México, vocal de transparencia y seguimiento a proyectos. Y bueno, pues esta parte de enlazar la Wikimedia México con instituciones culturales, educativas. Yo soy editor de Wikipedia de 2006, empecé a contribuir a algunas cosas de historia, otras de contracultura, autores. Me empecé a involucrar más en el movimiento Wikimedia. Asistí a una reunión en Buenos Aires en 2009, en donde me hicieron la invitación formal de iniciar un capítulo en México. Me reuní con los entusiastas locales que existían en nuestro país y a continuación empezamos a trabajar, reunirnos más, hacer esto un poco más, ponerle pies y cabeza. Y arrancamos en 2010 y llevamos dos años trabajando ya en esto, formalmente haciendo muchísimas cosas. Bueno, Wikimedia México es el capítulo de la Fundación Wikimedia en nuestro país. Muchos países, 40 países alrededor del mundo tienen una comunidad que decide hacer un capítulo. Esto es un grupo de trabajo que tiene que ser una asociación civil legalmente constituida que se dedique a hacer trabajos para apoyar a la comunidad, para mejorar los contenidos, para vincularse con instituciones que son aliadas naturales, como son museos, bibliotecas, archivos, museos. Igualmente comunidades afines como Mozilla, por ejemplo, proyectos afines en cuanto a cultura y conocimiento libre como Mozilla Ubuntu, Linux, cosas como eso. Bueno, Wikimedia Monuments es un concurso internacional de fotografía. Es una iniciativa que pretende documentarlo el patrimonio histórico y monumental de muchos países que estamos participando por primera vez en algunos casos. En este concurso tenemos un listado de monumentos que nos facilitó la autoridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se trata de fotografiar monumentos con una perspectiva artística, donde la cantidad de la gente que contribuye se vea manifiesta y además que tenga una doble utilidad al momento de poder ilustrar artículos de Wikipedia. Algunos monumentos ya los tienen, los que no los tienen por supuesto es animar además a las personas a que escriban este artículo del monumento que fotografiamos. El concurso, como bien lo dices, es a nivel internacional, somos 34 países los que estamos participando. Cada país tiene su dinámica interna, es decir, bueno, todos llegan a un acuerdo con la institución que les proporciona los listados. El concurso en todos es del 1 al 30 de septiembre, la recepción de fotografías. Después tenemos aproximadamente un mes para hacer la evaluación, tenemos un jurado, que cada país también elige particularmente. Nuestro caso se integra por fotógrafos profesionales, por wikipedistas, con varios años de trabajo en la Wikipedia y por expertos en patrimonio. Ya que se tienen los premios por cada país, cada primer lugar compite contra el resto del mundo, por así decirlo. Y hay un premio especial que es el premio internacional, que es un recorrido fotográfico en Hong Kong el próximo año. Entonces el primer lugar de México competirá contra los otros 33 primeros lugares para ver que se lleva a este premio. Claro, todo el contenido que se genera en Wikimedia se libera bajo licencias libres, Creative Commons. En este caso la que nosotros ocupamos es de que el trabajo, la creación, pues en el caso de la fotografía, es redistribuible, modificable, pero se necesita hacer reconocimiento al autor original y el resultado, si yo le hago alguna modificación, el resultado, este nuevo trabajo tiene que licenciarse con esa misma licencia. Esto es porque nosotros consideramos como Wikimedia que es la manera más fácil de que el conocimiento llegue a todo el mundo de manera libre. Entonces todo, todo lo que se hace Wikimedia, un artículo, una foto, un video, que se sube a esta plataforma, ocupa este tipo de licencia. Todas las fotos del concurso, por no tanto también. Una aclaración ahí pertinente es que, por no tanto, gracias a este tipo de licenciamiento y a las bases del concurso, las fotografías que participen no pueden tener un marco de agua, un fondo de agua, una firma, porque finalmente se están donando a la humanidad. El reconocimiento se tiene porque abajo va a venir tu nombre de usuario, pero la foto debe estar notada. Bueno, no hay un requisito formal, excepto que no sea una foto excesivamente retocada, que no tenga mala calidad, que no haya personas posando enfrente, que no sea una foto alterada por filtros que se usan muy frecuentemente como Instagram, como Hipstamatic, tampoco se vale. Sí permitimos blanco y negro, permitimos virado al sepia, permitimos alto contraste, por ejemplo, y la creatividad, el contenido, el encuadre es totalmente de los usuarios. Ya tenemos actualmente 4.290 fotos al día de hoy y tenemos ejemplos bastante talentosos. Tenemos ejemplos muy creativos, tomas incluso sobre un mismo monumento que varían totalmente la visión de que puede tener una persona, horarios, la cantidad de luz que hay en algunos. Es impresionante realmente, invitamos a las personas que además de participar, se den una vuelta por las fotografías que ya existen ahora y se van a dar cuenta del tremendo talento que hay en México y además cuántas personas están dispuestas a donarlo de una forma libre, con una licencia como Creative Commons. El sitio del concurso es wikilowsmonument.mx, si ustedes abren cualquier artículo de la Wikipedia, va a aparecer en la parte superior del artículo un banner, le dan clic y los dirige al sitio del concurso. En ese sitio vienen las bases, con los requisitos que como bien decía Iván son mínimos, viene también el listado que fue aprobado por el INAH por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y la Coordinación Nacional de Monumentos Arqueológicos y ahí ustedes pueden revisar por estado, por delegación, municipio, ciudad. Y también hay una aplicación para Android que ustedes cuando la activan, activan la geolocalización y les va a dirigir a cuáles son los monumentos que tienen más cercanos desde ese punto. Bueno, dos de los eventos que tendremos este fin de semana, el sábado vamos a tener un editatón, perdón, es el sábado 24, 22, perdón, 22 de septiembre de este año, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en el área de murales del Palacio de Bellas Artes, haciendo un editatón sobre la historia del Museo Palacio de Bellas Artes, sobre los murales, sobre los muralistas, nos van a poder ver cómo se editan los artículos, daremos también un taller para nuevos editores que están interesados, esto es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. El 22 de septiembre. Y el 23 de septiembre vamos a hacer un recorrido fotográfico justo para subirse al concurso, al Rookie of the Monuments, la cita va a ser igual el 23 a las 10 de la mañana en la explanada del Palacio de Bellas Artes y de ahí vamos a ir caminando por los monumentos que estén en este primer cuadro del Centro Histórico del Distrito Federal y nos acompañarán un par de expertos que nos darán pláticas, nos contarán sobre los monumentos, un poquito de historia, sí, arquitectura y demás, para que además también nos vayamos con un poco más de aprendizaje. Bueno, por supuesto los invitamos a colaborar con nosotros, somos una organización pequeña, necesitamos muchas mentes, muchas manos que quieran ayudarnos a expandir el conocimiento libre en nuestro país, hacerlo de mejor calidad, todo lo que existe ya en Wikipedia, nos pueden contactar por las vías, por Twitter, por Facebook, por correo electrónico, es sencillo contactarnos, hay mucho por hacer, hay mucho voluntariado que podemos todavía cumplir, cumplir, dado que la tarea del conocimiento humano en nuestro país y en muchos otros, es una tarea que está en construcción permanente. Wikipedia, por supuesto, es un proyecto muy grande, es un proyecto que tiene en español 900 mil entradas, en inglés tiene 4 millones, pero aún así no tiene todavía, requiere siempre trabajo de mejora y de ampliación de contenidos en todas las lenguas, de gente de todas las localidades del país, de mucha información que todavía no existe en este repositorio. La invitación es abierta y pueden contactarnos para que nosotros nos asesoremos para cómo poder colaborar en nuestro proyecto.